hola bienvenidos querida audiencia al habla ramiro plazas en esta sección haremos un led activado por sonido podrán hacer destellar un led aplaudiendo así durará 10 segundos y se apagará para que funcione necesitamos un sensor de sonido en este caso este el ks 0035 analog sound que ya usamos en una ocasión previa cuando hicimos la programación con el blog podemos usar nuestro sensor de sonido para hacer varios dispositivos interactivos y de control de sonido además de este experimento aquí tengo las partes necesarias un arduino 1 una tarjeta un escudo de sensores el analog sound sensor o el dispositivo de sonido y una led de luz blanca usaremos como es habitual nuestro arduino genuino 1 como microcontrolador el analog sound de key estudio como dispositivo de sonido y finalmente el ks 0016 y finalmente el ks 0016 o white led como fuente de luz conectemos conectemos el sensor de sonido analógico aquí al pin analógico 0 0 10 0 de esta manera conectemos el led de luz blanca al pin digital 13 de esta manera hay que utilizar el diagrama a continuación como referencia hay que asegurarse de que las conexiones de alimentación tierra y señal sean correctas o corren el riesgo de dañar las componentes cuando haya conectado las componentes y comprobado sus conexiones conecte el microcontrolador a su PC con el cable USB para que puedan cargar un programa justo debe sonar así recuerden el la tierra del dispositivo en este caso el cable azul para el sensor de sonido debe ir a la tirilla negra el BCC en este caso el cable verde debe ir a la tirilla roja y el pin de señal en este caso el amarillo del sensor de sonido debe ir a la tirilla azul se puede apreciar justamente acá un poco así a la tirilla azul que se corresponde con los elementos con las entradas analógicas lo mismo cabe decir respecto de la la fuente de luz la tierra o cable marrón deberá ir a la tirilla negra que tenemos justo de este lado el BCC o cable rojo debe ir a la tirilla roja justo de este lado y finalmente el cable naranja debe ir a la tirilla verde en la posición en este caso del pin digital número 13 finalmente les tengo acá una versión más simple de las conexiones en caso de que no dispongan ni de los módulos de Key Studio ni de los ni de la tarjeta la tarjeta ni del escudo de sensores basta con que tengan bueno un LED conectado mediante una resistencia pull up al pin digital 13 y algún módulo de sonido que haya sido conectado al pin analógico a 0 procedamos al análisis de hardware demostraremos que se trata de una entrada analógica y una salida digital en las sesiones anteriores hemos hablado de señales analógicas digitales bueno pues el sensor de sonido analógico es como su nombre lo indica un sensor analógico sensor analógico las señales digitales tienen solo dos valores 0 y 1 las señales analógicas tienen muchos valores que oscilan entre 0 y 1023 aquí tengo entonces una salida digital cuyos valores oscilan entre 0 y 1 repito entonces el dispositivo de entrada es nuestro sensor analógico o sea se trata de una entrada analógica mientras que el dispositivo de salida es una salida digital se puede encontrar la información más detallada en la sección 2 de este de esta serie de videos que estamos abordando bien procedemos entonces a introducir el código no sin antes reiterarles que el dispositivo de sonido que es una entrada analógica es el analog sound de referencia KS 0035 el dispositivo de control es el arginógeno 1 1 y el dispositivo de salida es el white led o KS 0016 abramos el IDE de arduino para poder introducir el código recuerden que tenemos un un video equivalente a este en el que usamos el ardublock para poderlo programar de manera gráfica en esta ocasión entonces vamos a escoger como placa el arduino G1 1 y como puerto el con 4 y vamos a descargar el programa vacío a nuestro microcontrolador para poderlo borrar justo así ya bien entonces empecemos bien en la función se da el led se declara como salida según hemos visto luego escribiremos pin mode led pin output normalmente a continuación después de colocar aquí naturalmente el punto y coma escribiríamos pin mode y declararíamos el analog sound como entrada pero en esta ocasión no lo haremos ¿por qué no se declara el sensor de sonido como entrada? bueno la razón es que todos los pines analógicos están en modo entrada por defecto en modo input así que no necesitamos configurarlos el sensor de sonido es la unidad de entrada y debe leer desde el pin analógico cero la función para esto bien entonces vamos a declarar eso sí antes de setup al LED pin como el seudónimo del pin 13 y que constituye el LED de luz blanca pues ya sabemos que se debe conectar al puerto digital 3 el sensor de sonido también lo declaramos como un entere y como bien sabemos el sensor de sonido analógico se debe conectar al puerto analógico cero hemos dicho que el sensor de sonido es la unidad de entrada y debe leerse desde el pin analógico cero entonces la función para esto sería analog red y deberíamos colocar el pin al cual está conectado aquí dentro como les decía esta función se utiliza para leer el pin analógico los pines analógicos de su microcontrolador están conectados a un convertidor analógico digital que es un chip especial en la placa del microcontrolador por lo que el voltaje entre 0 y 5 voltios se asignará a un número entre 0 y 1023 cada número recopilado pues representa un voltaje por ejemplo 512 representaría la mitad de 1024 que sería 2 que dan que que es equivalente a 2.5 voltios en la escala de 0 a 5 voltios entonces vamos a guardar el estado del pin analógico 0 dentro de una variable llamada zone state que la vamos a declarar como una variable local de trigo entero así bien entonces lo que tengo que estoy haciendo con esta instrucción es simplemente leer el valor del sensor de sonido vamos a la parte crítica del programa del programa principal ¿cuál es esa? bueno pues resulta que finalmente una sentencia if comprueba si el resultado supera un determinado valor entonces vamos a escribir si el contenido de la variable auxiliar zone state si el contenido de esa variable supera cierto umbral o sea un determinado valor digamos 10 por decir algo entonces vamos a encender el LED ¿vale? de lo contrario lo mantendremos apagar bien esa es la idea que queremos este que queremos implementar entonces déjeme intentar esto para que se vea menos peor ¿vale? y así sea más comprensible lo que estamos haciendo bien entonces ahora sí vamos a encender el LED si el estado del 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 sensor de sonido supera el umbral igual a 10 claro que para escribir un número tengo que utilizar la variable el acto comando digital write ¿cierto? sea que lo vaya a encender o sea que lo vaya a apagar en ambos casos puso el mismo comando voy a encender el dispositivo conectado al pin al LED pin al pin 13 que sería en realidad pues lo estoy representando con este pseudónimo entonces vamos a escribir acá un 1 para encenderlo de lo contrario escribimos un 0 para apagar ¿vale? bien en teoría eso debería ser suficiente vale pero resulta de hecho voy a mostrarles por donde van los tiros entonces primero revisemos que nada hay errores de sintaxis bueno aquí ya cometí algún error lo que tengo que leer acá es el sound pin en realidad es el sound pin está mal escrito acá por cierto control copy debo cambiar debo cambiar acá por sound pin cierto bien revisemos otra vez y ya está ahora si vamos a descargar el programa aquí veremos cuando se descargue ya tituló ahora observen que el LED se está está parpadeando de manera muy rápida eso es porque está muy sensible nuestro sensor de sonido entonces cualquier sonido de fondo ya es capaz de encender el LED tenemos que aumentar el umbral actual que está en 10 de manera que el LED necesite no se encienda con cualquier sonido de fondo sino que se necesita un sonido más fuerte para encender ahora ese propósito necesitamos entonces abrir el monitor de serial y probar un valor de umbral que represente mejor el volumen de sonido que necesitamos luego podemos ajustar el valor en el código en consecuencia o sea me explico vamos entonces a configurar en el CEDAT el monitor serial a una velocidad de 9600 9600 entonces sería simplemente así serial .begin 9600 como ya es usual y vamos a ir a el cuerpo principal del programa y vamos a imprimir la salida del sensor de sonido mediante el serial .println e imprimiremos el contenido del el contenido de la variable .zoneState justo así y ya entonces revisemos según este estructura .if que tenemos acá si el valor del sensor de sonido es superior a 10 pues la luz se encenderá durante durante 10 segundos vale bueno me faltó decir que después de que se encienda hay que esperar 10 segundos o sea 10.000 minisegundos bien de lo contrario la luz se apagará justo así bien entonces con este comando estaremos estaremos viendo cuál es el nivel del sonido el nivel de voltaje con el con la sensibilidad actual de nuestro sensor de sonido verifiquemos que no hay errores de sintaxis listo activémoslo descarguémoslo descarguémoslo y vamos a abrir el monitor serial haciendo clic justo ahora bien tenemos aquí que está muy ralentizado el proceso si mientras hablaba bueno pues se encendió el LED me produjo espera está esperando 10 segundos cierto y por eso aquí esto todo resulta muy lento pero bueno aún así vemos que sin haber aplaudido tenemos un río de fondo con un nivel por ahí de 26 cabe entonces decir que bueno porque no le cambiamos aquí a 30 a ver si con eso es suficiente carguemos acá y revisemos si hay alguna mejoría la idea es que mientras hablo bueno el LED no debería encenderse pero miren observa que ya tenemos aquí 64 o sea que tengo que incrementar ¿verdad? para que cuando aplaudan desafortunadamente no se ve inmediatamente el resultado así que no sé cuál es el nivel que es lo que sucede cuando aplauden exactamente así que vamos a reducir acá el retardo a por decir algo que 100 milisegundos a ver si agilizamos las lecturas y listo vamos a ver ah bueno me fui de un extremo a otro pero pero si no si detenemos el auto scroll nos damos cuenta que hay niveles aquí tipo 48 ¿cierto? el nivel máximo podría ser algo así como cuál claro que es que estoy hablando pero voy a dejar de hablar y solamente mirar cuál es el ruido de fondo sin que hable limpio primero y empezamos voy a activar el auto scroll y sonido después de limpiar bien ven que hasta que que con 30 no se encendía el LED con el ruido de fondo ¿verdad? ¿por qué? no pues porque aquí tenemos niveles del orden de qué el valor máximo aquí está aquí es 11 luego tenemos 13 el valor máximo después de 13 es 15 después de 15 hay otro nivel de umbral que lo supere ¿si? 18 después de 18 hay otro umbral que lo supere a ver no veo hasta ahora ningún otro umbral bien entonces vamos a ver cuál es el el nivel del aplauso si les parece entonces limpio y auto explorar silencio solo voy a aplaudir bueno bueno desafortunadamente ya el aplauso estuvo por acá del orden de 31 creo que fue estoy viendo lo que quiero ver a ver no no lo veo por acá bueno va a incrementar entonces de 100 a 500 a ver que pasa y descargamos otra vez a ver si podemos ver mejor lo que pasa así que ya está activo el auto scroll si está más lento se detiene cuando aplaudo está en el orden de 58 68 listo está en el orden de 68 entonces si el aplauso está en el orden de 68 y mientras hablo está en el orden de 36 entre 36 y 58 hay un nivel intermedio como por ejemplo es 40 ¿verdad? descarguémoslo a ver vuelve pero arrepentido bien suficiente para que se encienda el led con el aplauso pero también es suficiente para que se encienda mientras hablo ¿verdad? entonces puedo incrementar un poco por ejemplo a 50 a ver qué pasa y mientras hablo con un nivel no muy elevado igual se enciende vamos a incrementar por ejemplo a 60 descargamos y no debería encenderse si hablo suficientemente pasito no debería encenderse a ver estoy hablando todavía se enciende vamos a incrementar entonces a 70 y descarguemos bien espero que no se encienda mientras hablo es correcto a no ser que hable muy fuerte suficiente para sentirse con el aplauso pero también vamos con el 80 y así vamos probando no tengo la panacea esta es una un método de prueba y éxito ¿verdad? ¿verdad? lo mismo la encienda a ver qué pasa vamos a los extremos y revisemos a ver qué pasa si hablo a buen nivel no se enciende se aplaudió tampoco porque ya tenemos problemas en el paraíso vamos a bajarle entonces a 90 voy en el cilantro pero no tanto ahí está mientras hablo si se enciende bueno voy a dejarlo en 80 y lo que fue fue no no me ha funcionado bien con 40 y ya si ustedes pueden mejorarlo de maravilla pero mientras tanto dejémoslo en 40 listo limpiamos y ya bueno volvamos entonces a incrementar aquí la duración a 10.000 milisegundos y estamos preparados bien el aplauso me produjo 69 y está esperando 10 segundos revisemos que sea cierto vamos a activar para me ir el tiempo me ves que aplaude está bien 12 43 25 y 30 y se mantiene aquí en 52 hasta 40 después volverá a leer ya ya está aquí ya bien queridísima juventud entonces dejémoslo por acá como en 50 definitivamente y ya con eso bueno espero que les haya gustado y nos veremos en el próximo episodio hasta la vista